Hoy es un viernesito y estamos acá en el laboratorio, ya saben, enfrente del DIF de acá de Plan de Ayala en donde hace algunos meses inauguraron la nueva cancha Lo sorprendente acá, mis curiosos, es lo que les voy a mostrar, miren, miren cuánta basura hay acá Es basura de almendra, entonces la culpable debe de estar arriba, es así que vamos a subir la cámara hacia arriba Y miren, mis curiosos, voy a hacer el zoom para que lo podamos ver detenidamente Y miren, ahí está, es arenita Aparte de venir al laboratorio, tomar muestras, procesar muestras, pues también hay que recoger la basura Que deja arenita Y ahí la ven Quitadísima de la pena Ahí está, arenita Ahí está, arenita con melona Y lo más sorprendente es que todo este árbol, mis curiosos Todo este árbol es para arenita Todo el árbol, mis curiosos Y dónde sucede todo esto Pues acá En laboratorio Vivas Así las cosas acá, mis curiosos Tres 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 Te